chicos chicas soy eddy frames y este vídeo es un poco diferente a lo que suelo hacer siempre hago este resúmenes y reviews pero un tema tan fascinante como los oscars es algo de lo que yo siempre estoy muy emocionado de esta temporada de premios y qué mejor manera de hablar de ellos que con mi buen amigo cinco de cinco cine por favor introdúcete hola hola pues muchísimas agradecer y por la invitación la verdad es que a todos los que nos gusta el cine pues siempre nos nos apasiona este tema de los oscares aunque son bastante controversiales de repente no estamos muy contentos con ellos pero a veces me ha pasado que de repente digo no es que esto ya lo hacen mucho como que pues la verdad es que por las campañas a los que hace mucha campaña pues les dan los premios y demás pero como quiera no nos quita la emoción de que de repente sobre todos los últimos años se han puesto mejor algunas de las categorías o sea no está tan encantado y este año no es excepción tenemos varias categorías ahí que que no vamos a saber nada hace un minuto hasta que den el nombre sí es cierto estos últimos años ha habido muchas sorpresas en cuanto a los premios las nominaciones las películas que están ahí presentes y no sé si también sea algo bueno o algo malo pero la ceremonia en sí también ha tenido algunas sorpresas siendo honesto pienso yo que fue un total fracaso la ceremonia del año pasado y tienen que hacer algo algo urgente para querer seguir pues aumentando el tipo de cárcel del tipo de la audiencia que la vea que vea la ceremonia va a estar un poco complicado por el mal sabor que dejó además seamos honestos los premios los ven específicamente la gente que les gusta ese tipo de cosas y precisamente es esa misma gente que se siente un poco traicionada por el hecho de haber hecho estas modificaciones nuevas este no sé qué opinas de haber quitado las anteriores las categorías no sé es 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 un es un error o sea ya se sentó hacer hace algunos años y afortunadamente hubo tal reacción en redes sociales que decidieron quitarlo aquí al parecer pues no ha habido nada o sea siento que no hay como que no había tanta fuerza del reclamo como la vez pasada y pues a la como que les importa no les importa tanto al a la academia yo estoy muy en contra de eso no puedo creerlo va a ser un súper error y espero os digo espero que es cosa no sé yo ya no lo van a cambiar pero el hecho que lo hayan hecho para meter otras cosas como más llamativas la verdad es que no va a funcionar para mí no va a funcionar porque lo que metieron tampoco es la si van a van a empezar con no se habla de bruno que es la canción número uno y demás pero aún así no lo van a lograr lo que quieren es un error estoy muy muy en desacuerdo es una falta de respeto para los para los nominados y para los para esas categorías que pues la verdad es que no hay ninguna categoría menor todos merecen estar ahí y ya se ha hecho siempre entonces no es como los gramos que tienen 100 categorías que solamente no puedes televisar todas y son 23 entonces muy mal muy complicado que para empezar si es muy difícil tratar de calmar a toda la gente siempre va a haber alguien que le gusta más a nosotros etcétera etcétera pero si va a estar muy complicado y creo que fue un grave error lo que hicieron creo que fue mejor sonido mejor edición corto animado corto documental y creo no sé si los tres cortos los eliminaron creo que no sé la action pero bueno la verdad es que no no me acuerdo más de garantía mejor vi que incluye edición y como que dije no está muy mal esto exacto pero qué edición es como que es la más importante si es la mejor película es mensajes es lo que define lo que es una película cuando la quisieron sacar cuando cuando quisieron sacar algunas categorías la vez pasada incluye edición y me acuerdo que está nominada creo que la gravedad de juarón entonces fue así como que fue un gran reclamo de cómo vas a eliminar esta o sea y si como dices digo que la verdad es que luego terminan tan maldando este premio de edición se lo terminan dando luego a a películas que no lo merecen como pero bueno si es la más la más controversial de todas este pero sí y una cosa de la de la de la permisión del año pasado yo creo que la ha sido mucha la crítica pero dada la situación en la que estábamos yo creo que no estuvo tan mal o sea o sea si el mínimo mínimo hubo premios mínimo gente ahí este no había tantas películas tampoco entonces era muy poco muy poco al algo que el interés de la gente porque no sabían pocas películas no había tanta competencia mucha gente no las había visto por lo mismo entonces si no fue no fue igual a una entrega de los que propusar algo inusual la verdad es que así vimos muchas entregas de premios que cuando eran lo mismo entonces este año definitivamente para regresar a lo que lo que era entonces esperemos que todo pinta bien porque aparte usted digo hay las competencias está poniendo cada vez mejor que en algunas categorías así es y de hecho es lo que vamos a estar hablando que está si empezamos de una vez porque ya nos ya nos tardamos mucho en la introducción qué tal si empezamos con mejor la ron mejor guión original que los nominados te fuiste te fuiste con uno bastante bastante bueno es que se pone que conste lo estoy leyendo de la página de la mera academia sólo que como están arriba los principales me fui de mero abajo entonces voy de abajo para arriba ok perfecto la mejor manera de empezar con algo difícil de comentar un guión original los nominados son belfast don't look up king richard licorice pizza y la peor persona del mundo a ver quién crees que vaya a ganar mira la verdad es que todo indicaba que licorice pizza iba a ganar este este es el premio que iba a ganar licorice pizza porque no va para otro premio pero después vi la peor persona del mundo y dije esta esta película tiene que ganar mejor guión original o sea está padrísimo digo licorice pizza también es una película padre pero esta de la persona del mundo es mucho más fresca más original más honesta como que tiene otra onda que a mí que a mí me atrapó pero pero una sorpresa más que don look up acaba de ganar el premio de la del gremio de los escritores entonces ahí se pone complicado el asunto no porque también sería el único premio lo que podría bueno le podrían dar edición a don look up porque es como que las películas de edad mckay son muy editadas entonces se nota mucho la edición no siempre quiere decir que sea la mejor pero entonces también puede ser que por ahí se lo puedan dar o este es ese o este lo que se puede llevar con el look of nada más pero entonces ahí está entre esos tres yo la verdad es que no creo que ninguna de las otras dos vayan a vayan a llevárselo yo estoy muy diferente a ti a ver si es cierto don look up acaba de ganar ese premio el gremio de los escritores en la versión en la categoría de original pero recuerda que belfast no estuvo nominada y belfast creo que es la única oportunidad donde tiene para ganar y si a verdad la verdad a mí me gustaría que ganara más don look up licorice pizza yo no estoy al tanto de lo que está pasando pero como que hay cierta controversia que ha aparecido en twitter yo no he leído nada de eso no sé si es por la cuestión de la edad de los protagonistas no tengo ni la menor idea belfast al parecer es yo pienso con todo lo que me he informado es también una de las grandes posibilidades de que pueda ganar en esta única oportunidad que tiene también porque la historia es es algo a pesar de que no es algo nuevo lo hemos visto por ejemplo en yo yo rabbit hace poco es una historia muy conmovedora muy simple que puede atrapar a cualquier persona a fin de cuentas a la academia o a la gente en general le gusta mucho la perspectiva desde un niño porque da una idea bastante inocente de asuntos adultos de cosas muy turbias y que netbrana creo que hizo un excelente trabajo en retratar de cierta manera su infancia no sé ya sabemos que no es una historia completamente autobiográfica es es un relato bastante puedo decir conmovedor muy accesible y yo pienso de hecho que belfast va a ser la que va a ganar más el hecho de que no estuviera nominada de que y de que don look up haya ganado en el gremio le da más oportunidad a belfast precisamente que se pueda llevar la estatua porque creo que la academia va a decir que ya es el momento de premiar a que netbrana que ya lo merece pero yo creo que también lo mismo aplica para tomas sanderson o sea como que ahí si vas por nombres o sea como que va a estar ahí peleado y es que la verdad yo no fui tan fan de belfast este o sea sí me gustó pero siento que la historia en sí tal cual o sea como que hubo cosas que no me hacen tanto sentido entonces por eso creo que digo pero tiene razón o sea porque belfast es una de las más nominadas y es una de los controversias de los oscares que en los últimos años pues medio reparten premios entonces puede ser que como dices porque si en otra no creo que tenga la oportunidad belfast de llevárselo entonces después que sean ésta no entonces si es una es una moneda al aire completamente es una de esas categorías en las que no sabemos qué va a pasar y que bueno a ver estamos ahí a la espera exactamente si yo pienso yo pienso que es la única oportunidad o de belfast o de licor y spitzer siendo honestos no creo que don look up vaya a ganar a pesar de que haya recibido algunas nominaciones pero creo que no más pueden en vanas sonora en guión y ya fue una película bastante controversial no a mucha gente le gustó maneja mucho la sátira que yo sé que es una manera muy inteligente de tratar estos temas pero no sé creo que no hay mucha gente le llegó por lo tanto va a ser un poco complicado que realmente se lleve la estatuilla the worst person in the world la peor persona del mundo es cierto yo no fui tan fan como tú porque ya leí tu reseña si me gustó pero no creo que sea suave no no creo la verdad si está entre belfast o licor y spitzer si tiene que ser una de esas dos perfecto algo algo que quieras agregar ya pasamos a la siguiente no ya dijimos suficiente de esta categoría vamos a la siguiente el mejor guión adaptado los nominados son coda try my car dune the lost daughter y the power of the dog otra categoría muy complicada muy complicada yo pienso hijo eso o está entre coda obviamente por haber ganado el gremio de escritores en guión adaptado pero creo que yo daría mi voto a the lost daughter también por el hecho que no estuvo nominada este en el gremio en esa categoría de igual manera el poder del perro no estuvo nominada por lo tanto coda se lo tuvo que haber llevado aún así pienso que de los dólares va a ser la que la va a ganar está está muy complicado porque si o sea la hija oscura está de los dólares la hija oscura en español este está muy o sea es un guión muy interesante pero el hecho quieras o no creo que si en estas premiaciones ya afecta un poco también el hecho de que esté nominada a mejor película o sea como es como le hacer mejor guión a una película que no está nominada a mejor película a veces afecta a eso hay que tomarlo en cuenta para las predicciones pero si definitivamente es de los guiones más interesantes este de un pues no creo que ahí tenga posibilidad no coda yo no daba aún no apostaba nada por ellos en este premio pero al ganar lo del gremio pues se pone y sobre todo el con todo lo que está levantando ahora coda pues es una es una candidata seria este premio el poder del perro a mí me gustó mucho la película pero sí siento que y yo escuché alguna crítica este que que decían que que si la historia no adaptaron también hay un punto en el que se cae un poco y pierde un poco intensidad entonces sí coincide un poco con esto pero como como es la favorita por el perro pues puede llevar se la puede llevar de ahí en fuera drive my car es otra película que sorprendió la estar nominada en esta categoría porque es una película japonesa yo la acabo de ver y bueno ahora te platicaremos más de ella pero pero me sorprendió se me hizo una muy buena película y que pues y que tiene un guión muy interesante o sea la verdad es que parece una película de tres horas para que te mantenga atento una película de tres horas y que no sea acción superhéroes y demás quiere decir que tiene un guión muy bueno y aquí lo logran es otra categoría que yo no sé por cuál votaría pero para mí como tú dice está entre coda el poder del perro y la hija oscura y si tú le tuvieras que dar a uno o por lo menos cuál fue tu favorito para mí yo creo que el guión adaptado favorito es la hija oscura si verdad si este y quien lo merecería y quien lo merecería para mí drive my car sí 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 tienes razón yo también ya vi drive my car y te vuela la cabeza es muy metódica es muy filosófica pero no te distraes es muy te mete directamente al carro con ellos porque es muy intuitiva introspectiva si tiene uno tiene unos tiene unos diálogos buenísimos o sea literalmente que te atrapan ahí por completo entonces la verdad es que para mí quien lo merecería sería drive my car pero quien es lo pero quien yo creo que se lo va a ganar es bueno quien quisiera pudiera hacer la hija oscura porque aparte maggi y elenco les una es una ahora directora escritora y demás que es muy buena y que a mí me cae muy bien entonces me gustaría verla y a mí también y yo yo apostaría mi dinero a mágica mágica la verdad sí estoy un poco seguro de power of the dog desgraciadamente siento que ha decaído este último mes las últimas semanas ya no ha tenido la gran popularidad como se pensaba empezó muy fuerte pero pero no sí porque pues agarra no basta ganamos crítica sigue ganando los premios grandes pero pero sorprendió coda con algunas cosas que no se esperaban no pero pero power of the dog no aflojado o sea nada más que no aflojado pero en las en sus categorías en las categorías que ha ganado fuertemente a final de película o sea desde película y guión directa son las que ha decaído un poquito porque director ya seguro y ahorita lo vamos a mencionar pero guiones donde se ha aflojado un poquito ni se diga de benedict cumberbatch pero bueno ahorita lo discutimos ya mejor pasamos a la siguiente porque luego van a leer todo un renta en mejores efectos visuales los nominados son dun free guy no time to die shang chi y spider pues aquí no hay competencia la verdad que se lo va a llevar porque aparte de una es una película que se va a llevar muchos premios técnicos este es lo que loca lo que más aspira y esto es cero segurísimo entonces no sé si tengas algún otro comentario este se lo merece y se lo va a ganar y es el que todo vino y es la favorita de hecho tienen muy buenos efectos especiales todo lo que haga de nivel a new la verdad es sorprendente en este aspecto técnico si yo le tuviera si no estuviera de un por ejemplo yo le tuviera que dar la otra a otro a otra película pues no sé a lo mejor sería free guy me gustan los efectos de free guy que incluso de spider-man si los de herman si no no están muy buenos allí nada lo miraron ya lo miraron nada más por ser espada exactamente y es una desgracia porque la verdad se merece un poco más pero bueno yo creo que de un definitivamente es la ganadora la absoluta ganadora y no haber otra y pues no hay necesidad de hablar más de ella no pasemos a otra cosa pienso igual de la misma manera en la categoría de sonido que los nominados son Belfast, Dune, No Time to Die, The Power of the Dog y West Side Story pienso igual Dune es la categoría a ganar aquí es la película que va a ganar aquí también ganó en el gremio de sonido es una de las categorías en donde la tiene más segura y va a ser así yo pienso que el sonido es algo muy importante para Dune es algo muy atmosférico es muy fuerte resuena con nosotros y si la viste en pantalla grande con mayor razón tú qué opinas si yo creo que cosa que si definitivamente es otro de los que se va a llevar Dune pero yo no si tuviera competencia yo creo que sería sin tiempo para morir este es una película que hace o no sabes una gran película que también juega mucho con el tema del sonido pues llena de acción y demás entonces pero sí yo creo que es otro de los que se va a llevar se va a llevar Dune fíjate que el sonido del Belfast me gustó también no es un sonido tan tan así tan impactante acción y demás pero es un sonido distinto pero 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 cuando la vi no me acordaba si estaba nominada eso o no pero sí me llamó mucho la atención que estaba que estaba bien hecho pero no lo que hacen en Dune es otro nivel. Sí verdad lo curioso es que por lo general esta es la categoría donde los musicales también suelen llevarse algo West Side Story yo creo que sería la segunda en mi opinión pero no de todas formas no tiene ninguna oportunidad contra lo que es la película épica de The Nivella New así que yo creo que seguimos para lo siguiente corto live action los nominados son a la cachú espero que lo haya pronunciado bien The Dress The Long Goodbye On My Mind y Please Hope The Long Goodbye The Long Goodbye yo creo que va a ganar la película o el short el corto animado el corto live action de cómo se llama está la risa med no el risa med exacto yo no he visto ninguna pero pues simplemente por su nombre yo creo que eso va a pesar un poco en la votación pues muchos de los votantes no ni siquiera los alcanzan a ver entonces tenerlo ahí en estas categorías yo me fijo más por la accesibilidad debido a que The Long Goodbye creo que es la única que yo también vi y es el hecho de que está en YouTube está ahí gratis la puedes ver a cualquier momento a cualquier hora entonces ahí yo pienso que es por esa razón el hecho también de presentar a un actor relativamente conocido más que nada para la academia yo creo que va a ser una de las grandes ventajas sí así que sí The Long Goodbye para mí es la ganadora no hay de otra perfecto el mejor corto animado los nominados son affairs of the art bestia box ballet robin robin y the windshield wiper tú has visto alguna de éstas alguna de éstas es de la edad es el de la de pixar y interesantemente pixar o disney no tiene ninguna nominada este año qué raro no me acuerdo que lo vi cuando vi alguna de las películas no me acuerdo cuál fue la que vi pero bueno este no la verdad es que ninguna chisla de este visto siempre dejo los cortos para la última semana entonces apenas los voy a ver entonces y de igual manera las más accesibles de ver yo creo que son robin robin y affairs of the art el problema es que ya vi affairs of the art que está en youtube está en idioma francés no tiene subtítulos aún así la puedes entender más que nada por los dibujos por toda la historia que está sucediendo pero cuando la veas vas a toparte que es una historia pues un poco grotesca que no la verdad no conecte con ella en absoluto el de dos hermanas principalmente de una que está contando la experiencia de haber vivido con la otra y no hay una escena con un perro que ni quiero mencionar pero no gracias la verdad es un poco difícil de ver a pesar de que tan solo dura 16 minutos no dura mucho pero la otra sería robin robin se encuentra en netflix esa es más familiar muy accesible es un pajarito que creció en una familia de ratones es muy muy linda la verdad si está muy bien hecha aún así pienso que bestia este posiblemente lo vaya a ganar no no está en youtube no está en ninguna plataforma pero es la que creo que ya se ha ganado algunos premios algunos reconocimientos no me acuerdo pero no sé si está hecha por las mismas personas que hicieron el corto también que ganó chile una animada de unos osos ok así que yo pienso yo le daré mi voto a bestia la verdad y luego sería a robin robin pero bueno hasta que la veas pues tú ya me vas a poder comentar qué opinas como que como quieras siempre son como un volado porque así sí 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 y obviamente es cuestión de suerte atinar no es cierto en mejor que te en la categoría de mejor diseño de producción los nominados son dune nightmare alley the power of the dog the tragedy of macbeth y wayside story qué opinas mira obviamente el favorito también es tú pero a mí el que más me gustó en el personal fue el cajón de las almas perdidas y todo lo que vemos en la película está increíble o sea digo aparte combina muy bien con la con la fotografía hacen que sólo salga mucho todos los detalles pero es una película de guillermo el toro sabemos que tanto él como no sí pero como cuarón cuando hizo rompa todo lo cuidan súper bien en cuanto al tema del de la producción y aquí vemos cada detalle y vemos como que épocas distintas y escenarios muy distintos desde que empezamos con la con la feria esta circense que vemos ahí que este y luego pasamos a un detalle porque más de lujos más de este salones de edificios que este con que la verdad es que a mí me encantó fue de las cosas que más me gustó de la película pero híjole aquí entramos en esto así quien quiero que gane y quien para mí lo merece es cajón de las almas perdidas quien creo que lo va a ganar esto fíjate que yo pienso igual que tú me gustó más el diseño producción de nightmare alley pero yo sí siento que lo va a ganar porque porque el gremio sería el único ser aunque sería la única también la única oportunidad que tiene también para mente esa es una la otra el gremio de diseñadores de los diseñadores lo dividen en dos categorías en contemporáneo y de periodo de contemporáneo evidente lo ganó dun y el segundo lo ganó nightmare alley al parecer por lo que me informé el que siempre gana diseñador de periodo es quien tiene mayor probabilidad de ganar el oscar ok entonces yo por eso le estoy dando el voto a lo que ojalá ojalá porque es el que yo quiero que gane la verdad es que esos premios que ojalá gane este ahora entiendo que mucha gente puede decir bueno es que es de guillermo del todo del toro por lo tanto es gótico es lo mismo que hemos estado viendo en la mayoría de sus películas es cierto pero chica el esfuerzo que le ponen o sea no es cualquier cosa no es como así voy a hacer un escenario de así no lleva su tiempo lleva su preparación es muy complicado es son son lugares muy complejos como dices la fusión entre la cinematografía los lugares el movimiento de los actores entre esos esos ambientes la verdad si es algo de respetar y los detalles que me está que se alcanzan a distinguir entonces la verdad es que sí sí está para mí es mi favorita por ejemplo al principio de la película la escena donde este bradley cooper está buscando al salvaje que la carpa está respirando no sé si te acuerdes cuando se está buscan esa imagen se me quedó grabado la verdad de la carpa con la lluvia que parece que el lugar está respirando entonces la verdad si pienso que es un muy buen logro yo sí pienso que lo voy a ganar la verdad pienso que nada es su única oportunidad y ahora si tenemos que sí porque ese es mi favorita dune tiene posibilidades pero creo que en admiral y tiene la oportunidad aquí a ver la siguiente categoría en mejor canción original las nominadas son vía live de king richard dos oruguitas de encanto down to joy de belfast no time to die de no tan ciudad y son how you do the for good days es obvio no tan ciudad va a ganar este pili eilish va a tener nos dijo ley no crees yo no creo que esté tan seguro yo creo que es la cosa yo creo que es la mejor pero o sea aquí está bien peleados y aquí hay tres opciones y se va a dividir mucho el voto porque billón se lleva varios años ya está buscando este oscar estuvo nominada hace poco por lion king este y ahorita otra vez su canción es buena entonces quieras o no le van a apoyar un poco pero además tenemos a dos oruguitas que no es mi favorito a mi favorita es la de no a mí me gusta aparte tiene la no tanto de tiene el apoyo que es de la película de bond que las últimas películas de bond sus canciones de ganan entonces como que ahí es algo muy seguro yo es pues es como que tienes pero por otro lado es una película de disney también las películas de disney terminan ganando sus premios este amor es como que darle un premio a a encanto por una que aunque no aunque la canción nomina no es la la famosa mínimo como de bueno pues te la nomino porque te la te la doy porque porque tienes buena música no entonces ahí va a estar muy dividido sobre todo cuando tenemos el tema del película animada te voy a dar más 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 razones por qué pero pero yo creo que sí estaría o sea que yo creo que sí lo merece no time to die y que creo que sí se lo puede ganar pero en esta categoría todo puede pasar pues tenemos ahí a me acuerdo mucho una en esta en esta categoría que siempre está muy cantado pero me acuerdo en la que no y en la que todavía no sé yo si estoy de acuerdo o no que fue cuando ganó recuerda me arriba dices me de dices me exactamente que lo merecía más lo merecía más a mí me gusta mucho más pero también lo escuchas y recuérdame y también es que también como le puedes quitar el premio está esta canción o sea una canción que en la película te genera demasiado entonces y también la otra era así como que es cuando que cuando dices si no hubieran competido en años distintos para qué porque obviamente se los hubieran ganado porque dices me esas dos canciones son mejores que muchas de las que han ganado no entonces aquí no es no es el caso porque siento que no hay no son dos tan buenas pero si está las tres como que en esta competencia que cualquiera se lo puede llevar sí es cierto aún pienso que no time to die la va a ganar estoy un poco más arribita entiendo tu detalle de dos oruguitas es como darle un premio de consolación de que bueno no pudimos nominar este la de bruno aquí tienes esta y también sirve el hecho de que obviamente la canción la escribió lynn manuel miranda que si consigue el oscar ya tendría el digo te digo que hay muchas ventajas así que están jugando en esta categoría es otra que yo no estaría seguro ya tenía muy cantada billy eilish pero ya no ya no tanto es pues de todas formas la canción no time to die ha ganado todos los premios también ganó en el premio de sonido este y bueno punto y aparte este pobre dianne warren no ha ganado nada porque es la persona más nominada y no ha ganado absolutamente nada y bueno en la canción no no me pegó no no soy muy fanático del country pero pobrecita ya ya se lo merece en mejor en el score mejor banda sonora los nominados son don't look up dune encanto para los madres y de power of the top qué opinas mira ahí yo creo que si se lo va a llevar a dos definitivamente en el poder del perro también nos ayudó que ahí está dividido no está como que esté el compositor del poder pero también es bueno y si no me equivoco es el mismo que hizo spencer que para mí también spencer y era tener una banda sonora que merece estar nominada o sea yo no sé por qué no nominaron esta banda sonora en otras cosas la verdad spencer merecía más amor sí sí definitivamente spencer sí merecía más amor pero pues la verdad es que todo indica que dune pero sí creo que el poder del perro puede ahí sacar una sorpresita no más o digo esperemos que no pero ya sabes que luego les da esta locura y capaz en canto hay una sorpresa es porque pues porque pues la verdad es que tiene música pues padre música colombiana y que está teniendo mucho éxito pero ojalá que no porque yo creo que sí sería mucho y espero que se lo gane dune porque la verdad es que lo que hacen está muy muy bueno no yo también pienso igual manera dune va a ganar esos gritos que se echan en la película de verdad si no son ensordecedores pero se te quedan grabados entonces si han simmer este creo que hasta ahorita tiene un solo oscar y ya ya merece tiempo de que tenga otro sí definitivamente es bien merecido la verdad dune es el mejor soundtrack aquí si fuera por mí yo se lo hubiera dado a don look up a mí me gustó mucho la banda sonora don look up muy entre jazz muy funk muy moderno aparte esta fusión de estas tres se me hizo muy diferente muy bueno pero es algo propio yo sé que no va a suceder eso definitivamente tú no va a ser la que va a ganar pienso yo e igual de power of the dog este no no creo si sería un buen clásico y yo reclamé clásico y dune es algo totalmente sabes hay innovación hay cosas distintas entonces si yo lo que decía iba a ser parado y no me mande pretes porque es muy bueno la verdad sí muy buena el ser del perro en ese ámbito pero no pero es muy clásico o sea es como que no es nada nuevo exacto en las nominadas a mejor maquillaje y peinado los nominadas son coming to america cruela dune y ice of tamifay y house of gucci yo voto aquí por cruela a no estoy en maquillaje pero si estás en maquillaje peinado no mira mi voto como quiera va por cruela pero lo más seguro y no estoy completamente 100% de que vaya a suceder pero los ojos de tamifay posiblemente vayan a ganar si yo creo que es la que va a ganar los ojos de también como quiera estoy muy indeciso porque coming to america y cruela han tenido algunos reconocimientos también por este ámbito y no mucha gente le fascinó la transformación de jessica chastain la verdad entiendo que es un maquillaje muy exagerado y son prótesis etcétera etcétera pero aún así a mucha gente no les convenció si les pareció un poco falso aún sí lo va a ganar el oscar pero no sería mi opción y no creo que esté 100% seguro de que lo vaya a ganar yo creo que ahí la segunda para mí sería dune porque también el trabajo que hacen sí el trabajo que hacen sobre todo con un personaje ese es el asunto es nomás con un personaje en todos los demás por ejemplo en coming to america no sé si la viste la de eddie morphe no no la vi este pero no se lo van a dar no se lo van a dar a esta o sea no mira si lo ganó por el doctor chiflado porque no si ganó algo ahí si no tiene razón entonces si tiene posibilidades pero no yo creo que se lo van a dar a los ojos de tamis pey o sea la verdad es que sí sobre todo agarra la película agarraba también más más boom con todo el éxito que está teniendo jessica chastain entonces es cierto creo que por ahí va pero sí sí puede haber alguna sorpresa no sea no estoy completamente cerrado porque sí siento que a veces no he visto la película pero luego que he visto si de repente digo tampoco he visto fotos de la verdadera tamis pey entonces tampoco puedo decirte mucho al respecto pero si se llega a ver un poquito falso en algunas de las partes si checas la comparación entre la actriz y la persona real si se parecen la verdad yo no tengo problema yo no tengo problema con eso es lo que la gente ha dicho como que si le parece muy falso se ven muy artificiales si se notan que no que no la verdad no yo creo que si lo va a ganar pero pero no sería mi voto pues no sería mi decisión en la siguiente categoría el mejor film internacional los nominados son try my car free de hand of god y un anna y the worst person in the world qué opinas mira de ahí no he visto nada más ni luna nanny pli las otras películas de la fue la mano de dios la verdad es que para mí no me gustó tanto o sea poco no no fue para mí estarían obviamente mira aquí te va aquí está muy cantado o sea es como quiero dieron el espuelo de los oscares porque nominar drive my car está nominada mejor película también entonces es como que es allá yo ya lo hemos visto con roma con parásitos como que con varias películas que pues ya está medio cantado pero aún así si hubiera una sorpresa me encantaría que fuera la peor persona del mundo a mí me gustó más que drive my car este por poquito porque el arma drive my car si la sentí muy larga a pesar de que sí me gustó si se sintieron las tres horas o sea llegamos a la segunda hora y así de que ya se va a acabar no todavía le falta una hora yo no me aburrí pero sí así es si se siente como que como en batman que siendo las tres horas no es que está mala pero la sientes a ver las películas en las que no se siente bueno pero la peor persona del mundo a mí me encantó o sea para mí hasta mejor película debe estar nominada esta película es la que tiene más la que está en segundo lugar si no estuviera drive my car definitivamente es la que ganaría pero no drive my car es la que se la va a llevar como dice está nominada mejor película mejor guión mejor director es es como que ha cantado muy sentado no hay de otra acabo de ver el documentar de flea está muy bueno pero bueno ahorita vamos a hablar de ella en un rato de ser así drive my car pues obviamente es la decisión unánime sí y pues es mi favorita de hecho es mi favorita a mí sí me hubiera a mí sí yo sí se lo hubiera dado yo sí votaría por ella the worst person in the world no fui muy fanático me faltaron algunos detallitos pero no está mal de todas maneras pues drive my car verdad no hay de otra japón a tener su oscar creo que ha ganado otros oscares pero no me acuerdo la verdad a ver mejor edición una de las categorías que quitaron denominadas son don't look up dune king richard the power of the dog y tick tick boom qué opinas que cualquiera mi favorita y que desde que la vi es un punto clave en la película es tic tic boom para mí es la mejor edición este definitivamente pero lo que te comentaba hace rato es probable que se lo puedan dar a don't look up porque el hecho de que es una película muy editada también o sea es se juega mucho el tema de la edición y este y bueno adam mckay como que ha ganado el premio antes no quiere decir que sea muy bien la edición pero pues a veces la gente no lo entiende así los que votan y terminamos por eso y a lo mejor te digo es el primo que puede llevar don't look up que puso ojalá que no porque yo sí quiero que se lo gane tick 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 boom porque para mí fue una de mis películas favoritas el año pasado don't look up también pero pues en esta premiación la verdad que tuvo dos nominaciones y me hubiera gustado que tuviera más ojalá yo creo que se lo pero igual híjole sí o sea yo no creo que se lo hay uno saludar en el poder del perro ni a dunia este no un pudiera serio que estaría haciendo que en richard está en último lugar o sea o sea en cuanto a edición o sea para mí en cuanto a estas no 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 me adelanto porque no en cuanto a cuestión película no sea en cuestión película te adelanto bueno te adelanto una vez para mí ese es mi favorito del año entonces este pero si yo creo que tipo es lo que a mí me gustaría y que se lo pudiera llevar híjole pues pues no mires arriba ok este lo curioso es que edición es una categoría un poco tramposa ya ves que dicen que edición va de la mano con mejor película etcétera etcétera pero ya no tanto ya no tanto exactamente exactamente la cuestión es que king richard ganó en el gremio de mejor edición a mejor edición y al parecer king richard ha estado últimamente levantándose en ese ámbito por lo tanto yo le daría mi voto a king richard no fue mala mejor el problema bueno pudiera que sí porque también estamos en el tema del tenis que también o sea es un deporte rápido que a lo mejor no no llama tanto la de la atención la 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 edición como las otras películas pero es parte de lo mismo aquí no lo sientas o sea que el hecho que no sientas el corte pues también habla de buen trabajo que se hizo exactamente y suelen por ejemplo también no darle el oscar a las ediciones más obvias en este caso don look up o tick tick boom muy similar por ejemplo como a otras películas de adam mckay como mencionaste o baby driver que son muy editadas muy cortadas y son muy estéticas no suelen ganar los no no es algo muy común porque les gusta la edición más sutil que nos pueda sorprender más sin saber de que ok aquí hicieron el corte o aquí hicieron esta este movimiento etcétera etcétera es lo que les suele llamar más la atención es algo por ejemplo muy similar con lo de king richard y este cómo se llama bohemian rhapsody a mí no me gusta la edición de bohemian rhapsody pero la premiaron precisamente por la escena del concierto porque supone que es como muy parecido al concierto real en el caso del partido de tenis es muy movido es un deporte que si es muy rápido pero para la audiencia puede ser algo aburrido si no lo manejas muy bien es algo muy aburrido es algo muy fácil de caer en esa trampa así que lo que hicieron la verdad si es algo para reconocer no es mi edición favorita yo también se lo hubiera dado a tick tick boom ya hemos visto mucho de esa edición de adam mckay que yo sé que es como su sello personal exacto pero ya ya lo premiaron si ya se lo dieron no me acuerdo por qué película se lo dieron si es de visión de visión yo creo que yo creo que fue así seguro la verdad yo tampoco pero ya ya es algo que he visto mucho de él y es muy bueno la verdad me gusta cómo trabaja pero por lo pronto creo que no se lo merece tick tick boom me gustó mucho pero yo pienso que king richard aquí lo va a ganar es la única no no es la única oportunidad que tiene pero bueno sí pero sí a mí sí me daría gusto porque como te dije a mí esta película me encantó entonces si llega a ganar la verdad que desconocía el tema del gremio de edición pero si es buen augurio entonces esperemos que si no se gana es auténtico yo estoy feliz y si no hubiera estado king richard yo creo que de todas formas lo ganaría dune porque te digo las ediciones tan novias como don look up y tick tick boom no suelen ser muy premiadas así que sería o king richard pero sí definitivamente para mí king richard la va a ganar esperemos que sí la verdad que sí los nominados a mejor corto documental son audible lead me home the queen of basketball three songs for benazir y when we were bullies ya las viste todas tú de aquí nomás vi tres perdón 444 audible lead me home the queen of basketball three songs for benazir la última no precisamente porque están en youtube o están en el fix son muy accesibles de ver ok francamente ésta se me pierde por completo pienso yo que the queen of basketball puede ganar más que nada por lo que sé de que está hecha por the new york times y creo que the new york tank ya ha sido premiado en esta categoría por otra no me acuerdo cuál y no sé me estoy yendo por eso realmente la verdad no tengo una favorita o una una que pueda ser más predilecta a la otra no sé qué opinas tú yo la verdad sólo he visto el lead me home no me gustó está bueno si me gustan no sabes una oportunidad perdidísima de tener el tema muy interesante porque uno cuando a eeuu siempre ves a la gente homeless y y aquí tiene te da la oportunidad de entender un poco más digo es dura no sé media hora y no tampoco te hace este tema te da para para mucho mando para toda una serie no pero pero creo que lo pero sale perdieron un poco o sea no lo pudieron no lo supieron aprovechar yo pienso que por una mala mal dirigida si el enfoque incorrecto no sé exactamente si totalmente sale enfoque fue el que le falló de ahí no he visto ninguna otra este pero también creo que por lo que esté lo que trata y demás tres son por venas y creo que también pudiera ser ahí digo todavía no la veo la veré porque es la que está en netflix entonces este aparte es otro asunto la apoya netflix que tienen que tomar en cuenta algunas cosas que que todas las películas nominadas y demás es en campaña o sea entonces el hecho que te apoye a una compañía como netflix contra otras que son más independientes pues si es una diferencia pero audible también está netflix así si también pero esa no la vista tampoco pero digo es la ventaja contraron en general contra las demás categorías en las demás categorías donde hay cortos documentales y demás a veces eso sí influye no sea el hecho porque la gente los que votan no crean que siempre ven todas las películas o sea no así son como mortales como nosotros ya no están obligados a hacerlo pueden ver una dosis entonces siempre influye el hecho como tú dijiste de que estén accesibles y aún más y los apoyan este productoras importantes no porque le meten lana le mandan copias a los a los votantes y demás a comparación de otras que pues a lo mejor no sí de hecho sí es cierto este audible lead me home y tres songs son como que las que tienen más posibilidades precisamente por las campañas si ves de cuino basquetbol yo creo que vas a quedar encantado porque es una chulada la verdad es muy buena la señora que está hablando su experiencia su historia enamoras de estas de esta señora la verdad se me hizo un muy buen corto documental está en youtube 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 perfecto para verlo tiene subtítulos creo que en inglés no tiene en español pero de todas formas es muy bonita la verdad es una experiencia de ver creo que las cuatro que yo vi es la más corta tres songs la verdad no fui muy fan no nunca sentía apego con los personajes nunca sentía apego con lo que están pasando no porque no haya sido malos la verdad lo que están viviendo es algo muy duro pero de igual manera como que con lead me home creo que la dirección no fue la correcta se fueron por un lado que no te engancha la verdad es una película que es un corto que no te enganchó a fin de cuentas así que yo creo que para mí queen of basketball basketball fue mi favorita y espero que la gane no no sé no estoy seguro pero pero perfecto el mejor documental las nominadas son ascension ática flea summer of soul y writing with fire pues esta yo no he visto ninguna todavía no he visto ninguna de pero dice que summer of soul es como que la que estás teniendo mucho éxito nos está llevando a varios premios esta está en disney verdad o en star plus no me acuerdo este creo que está bueno para más que nos encuadre la punta y vi no me acuerdo pero creo que si es parte de disney plus o sí creo que sí creo que sin estar creo que sí de estar uno de esos dos pero aquí ya no se visto fly y summer of soul son las que han ganado en estas en estos premios de documentales etcétera etcétera el asunto es que en el gremio de productores en la categoría documental summer of soul es la que ganó ha sido como que la favorita pero el asunto es que flip tiene tres nominaciones y muy importantes que rompió récords y todo eso del hecho de que la mejor película internacional mejor animación que obviamente en esta ya vi las dos free para mí es superior somos sol es muy buena y la verdad lo bueno de somos sol es que te deja inmerso es como si realmente estuviese en ese concierto porque son tomas largas pasan a veces las canciones completas sientes a la audiencia al lado tuyo la verdad tiene una energía muy vibrante muy colorida y lo especial de flip por el otro lado es el hecho de que como no tienen evidencia este en vídeo de lo que están platicando obviamente lo tuvieron que animar la animación para mí me falló un poco en el sentido de que no hay mucha fluidez está los cuadros por segundo son muy separados así que se ven como caminando muy prácticamente pero la historia es muy buena es muy impactante tengo que admitir que me hizo llorar en algunas escenas bien tengo entendido que somos sol tiene mayor probabilidad pero no estaría completamente seguro yo creo que está entre esas dos definitivamente y cuando las puedas ver pues ahí me dices cuál somos sol es como que más fácil de poder asimilar la está muy padre es muy energética pero flip fue superior es algo que nunca había visto en un documental y pues yo se le hubiera dado flip bueno pues bueno esperemos a ver qué pasa en este segundo si es la verdad si la verdad si se lo merece el mejor este diseño de vestuario los nominados son cruella cyrano dune nightmare ali y website story cruella yo creo que aquí no hay ninguna discusión y que bueno la verdad estoy muy contento que cruella haya sido nominado y que vaya a ganar algo espero que haya sido sea porque a mí no puede ser no puede no suceder o sea sería uno de los mayores robos desde que vi la película supe que va a ganar el oscar o sea no tenía no lo que vimos en la película no tiene comparación es algo novedoso este padrísimo que eleva a la película la verdad es que la película es tan padre por eso por el vestuario pues de hecho el vestuario es es parte es la película de hecho es el protagonista de la película exactamente este al parecer cyrano también ha ganado en este gremio pero aún así cruella la tiene las de llevar cyrano es la la única nominación desgraciadamente porque no no olvidas de cyrano y posiblemente el que le pueda hacer duelo podría ser yo pienso que nightmare ali un poco más no tampoco no no crees no trasero así la de alguien es duro como que porque es algo totalmente distinto también lo demás que los demás son clásicos son cosas muy clásicas que que te estás empezando a cosas es lo que suele ganar pues no siempre cuando además hay de ese tipo sí o sea como que pero ahorita que le estás metiendo cosas distintas siento que que ahí tienen mucho de dónde escoger o sea lo bueno es que esta categoría me gustó mucho porque está muy variado están desde piezas de época cuestiones de moda en el caso de cruella futuristas este a mí no me gustó que metieran west side story la verdad están muy bonitos los vestidos y todo lo que tú quieras siento que es un caso muy similar a la la land de que es ropa que cualquiera puede usar entonces no west side story no tiene ninguna posibilidad sin cruela para mí y es la mejor es el mejor vestuario la verdad que quisiera comentar es que es una lástima que no metieran aquí a house of gucci y yo realmente lo merecían porque no lo tenía el radar pero si o sea mil veces mejor que cirano mil veces mejor que o sea que west side story definitivamente también o sea exactamente esto lo habían metido hubiera estado mucho más competida la 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 categoría sin no pero estoy muy feliz que cuela se va a llevar algo si fuera por mí hasta le haría más nominaciones porque a mí sí me gustó mucho la película pero estoy muy contenta con eso el mejor cinematografía los nominados son dune nightmare alley the power of the dog the tragedy of macbeth y west side story qué categoría tan más complicada que o sea todas las películas tienen una fotografía que yo le daría el premio sí o sí o sea pero todas las 5 bueno te voy a ser honesto a para mí la que menos me llamó la atención a la que menos fue dune que yo creo que es la que más que les tiene de ganas sí 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 pero bueno el callejón de las formas perdidas no hay maralí también como como te dije combinado con este diseño producción los colores al los contrastes este la verdad que se ve una cosa súper padre el poder del perro bueno es el típico es es muy clásica es el típico ya sabes como nomad land así que no se lleva a cabo por los paisajes los paisajes este las tomas abiertas vamos a muy bonita de los colores también que pero más natural como ven pues del paisaje pero la tragedia de macbeth es otra que dices hay blanco y negro pero es que ésta tiene una cosa impresionante o sea porque también combinado con un diseño de producción pues muy minimalista en la que no vemos no hay no hay mucha escenografía es mucho muchos contrastes blanco y negro tal cual es también impresionante pero no puedo dejar de fuera West Side Story que cuanto la vi o sea no 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 unos colores tan brillantes las coreografías como o sea como fueron manejando toda la coreografía las tomas yo no sabría la verdad es que a quien le den el premio en esta categoría se lo merece este para mí es una de las más competidas todas en todas las cinco se lo merecen yo creo que las que más me impresionaron fueron West Side Story el callejón de las almas perdidas y la tragedia de Macbeth son las que más como que así como que las ves y dices guau que te impactaron sí exactamente como que se nota que es una parte de también el por el perro no creas porque cuando la vi también dije qué bonita fotografía o sea que híjole yo creo que iba a estar pero siendo objetivos va a estar entre el poder del perro y dune pero no sé aquí todo puede porque todo puede pasar lo que puede ser los que le quieran yo creo que la tragedia de Macbeth no se lo van a dar no este pero puede ser que sea como que el premio consolación pues es que aquí se lo pueden dar como consolación algunos si no le dan diseño de producción a nightmare rally le pueden dar este este o se puede dar los dos en una de estas rachas así pues este no tan esperadas pero pues no sé también es otro de los de otro de los que pues puede complementar al poder del perro dentro de su carrera no porque pues sabemos que es la favorita mejor película y no 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 está sobresaliendo en ningún otro entonces sí 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 puede ser yo no yo estoy seguro que de un va a ganar es la favorita siempre ha sido la favorita desde que se estrenó la película de guau la cinematografía guau la fotografía todo mundo está hablando de ella tiene mucha ventaja dún porque porque el gremio de esta categoría también lo ganó dún y creo que es la favorita número la verdad es que es el rival a vencer creo que es el único gremio en donde no sé si todas pero más del 90% si lo gana el gremio de cinematografía lo ganan los es que siempre está muy cantado pues es que es una categoría que siempre está muy cantada y en esta en esta pareciera que también pero hay la competencia ahora no te creas o sea no no está tan tan dispareja la competencia digo una cosa digo es que las proporciones de un son de otro nivel pero y también es el asunto de a veces este creer que nada más la toma bonita y no o sea es colores las tomas el cómo se va haciendo la toma no nada más el hecho de que era bonito no hay otra cosa a considerar otras otra cosa que le suma mucho es el hecho de que great fraser hizo la cinematografía de batman entonces el que su nombre esté resonando mucho y a mí me gustaría ver a batman también para el próximo año porque yo sé que todo es muy pronto este es algo que sí le da mucho peso a great 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 fraser así que si no definitivamente para mí dune es la ganadora en lo personal fue mi favorita también me gustó mucho lo de la tragedia de macbeth porque se ve muy como muy atemporal muy fantasmagórica no sé cómo podría describirla si es parte de es parte de la historia también pero si es cierto la verdad es que las cinco aquí se destacan por mucho la verdad creo que fue una categoría muy bien hecha muy bien elegida en las cinco mi menos favorita y es entre comillas porque está muy bueno también es claro es el perro claro es que aquí tú menos favoritas como que ahora dices pues está buenísima activo la verdad es que no hay no hay una la cual podríamos como que decir que no lo merece se lo lleva cualquiera de estas está merecido no o sea si no lo gana dune no tengo ningún problema con que alguien más lo que exactamente exactamente pero no lo va a ganar los nominados a mejor película animada son los michels contra las máquinas encanto fli luca y raya y el último dragón cuál quieres que vaya a ganar la verdad está seguro ya dime dime no yo ya sé cuál es mi favorito la verdad la que menos no visto fli pero la que menos me gustó de las otras fue encanto que es una de las favoritas menos que menos me gustó o sea a mí no no es una mala película es mala exactamente pero pues no me encantó pero pero sí o sea la verdad lo tienes por otro lado luca luca es una película mucho mejor que encantos a tener temas muy interesantes digo no es tan musical como como en canto ni con la música tan padre y demás pero bueno de ahí fuera raya también me gustó muchísimo qué bueno que la nominaron pero para mí la película que debe ganar es la familia michel contra las máquinas la película es una película pues con un tema más 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 actual más innovador es de una una animación un poco distinta además involucra el tema de esto que la protagonista quiere ser cineasta entonces pues tú quieras o no para la gente que le gusta el cine pues pues como que llega más y además una película padrísima familiar sale de lo convencionales para mí es la película que debería ganar no se lo dan a esta que robo se lo dan a otra que no sea encanto pues no me enojo tanto pero se lo dan a encanto no voy a enojar muchísimo porque porque es una cosa es que encanto sea una película que le encanta a los niños este que estén fascinados con la música y demás y si está muy bien o sea no estoy en contra de eso pero no se merece los gran pro película ni más no la verdad que no más que nada esa base de popularidad estoy igual que tú si me gustó pero ya la verdad la música está pegajosa no te puedo negar que sigo escuchando no hable sobre bruno muchas veces pero en sí la historia no se me hizo algo nuevo de disney que está muy bien enfocada en la cultura que hicieron está muy bien estudiada y lo que tú quieras está muy bien hecha eso sí pero no se me hizo algo nuevo la verdad es algo muy reutilizado la cuestión de la familia y que no es un tema para nada negativo pero denle un giro un giro algo diferente no sé algo como en el caso de las michas contra las máquinas que si se me hizo bastante novedoso innovador también trata el tema de la familia pero de una manera llevada al otro extremo con esta guerra contra los robots nada que ver pero extraño que que tantos temas la cuestión del crecimiento de esta chava la interacción con su familia la cuestión del fin del mundo tantas cosas que tiene la película pudo haber fallado fácilmente pero no la verdad se siente muy muy la verdad es que está muy buena la película muy muy buena fue mi película animada favorita de este año o del año pasado creo es una lástima para mí que no haya nominado bell la película de mamá rujo soda fue una muy buena experiencia muy bien hecha entiendo la mucha entiendo la gente que diga bueno es otra película anime la verdad no es muy distinto todo lo que ha hecho mamá rujo soda ha sorprendido francamente si yo la tuviera que poner tendría que quitar yo a raya de todas fue la que menos me gustó todavía me gustó menos que encanto la verdad y no está mal pero no sé nunca me sentí conectado con la historia con el protagonista y si fuera por mí si no estuviera si no estuviera los michels yo se lo daría a flip ya que la verdad vas a entender porque es una experiencia muy muy impactante fue muy buena muy dolorosa te deja sin aliento en momentos y estás pensando cómo pudieron haber ocurrido estas cosas como el ser humano puede actuar de esta manera tengo este problema con la animación que es algo muy importante en esta categoría pero sí y en el en general se me hizo una muy buena película de todas formas los michels es mi voto pero si desgraciadamente encanto va a ganar yo no soy tan seguro no soy tan seguro llegar encanto ha estado dividido ha estado dividido se han dividido los premios bastante entonces todo puede pasar en esta categoría quisiera creer que puede ser que le den canción encanto y le den este película a los michels o sea es algo que te lo que te dice hace rato con la con la de canción puede que el canción es el premio de consolación para encanto porque no le van a dar la de los mensajes cuando los votantes digan pues en vez de votar por aquí te voto por ti allá entonces ahí es como pudiera ser espero al parecer las estadísticas no dicen lo mismo pero espero las nominadas a mejor actriz de soporte son jesse buckley ariana de bose judy dench christian dones y eugene ellis es obvio creo que ariana de bose va a ganar no tiene de otra ha ganado absolutamente todo desde el principio y ya la tiene cantado también si fuera por mí creo que christian dones fue mi favorita de todas estas una cosa que comentar es que judy dench no se merecía la nominación no se lo merecía fue un completo robo es una lástima porque catriona valve de belfast si se lo merecía este no sé si opinas lo mismo que yo pero si estoy muy enojado con que judy dench haya estado aquí cuando la vi la película ya sabía solamente que estaba nominada judy dench y mucho tiempo no veía por qué al final entendí por qué también estuve analizando la actuación de la otra actriz sí y la verdad es que sí buena pero yo creo que ninguna de las dos para mí estaba nominada o sea de otras existencias mejor trabajo junto sea ninguna judy dench entender que su actuación le da si le da es parte de lo bueno de belfast actuaciones a él le da esta onda esta ternura a la película tanto él como ella como el abuelo o sea una onda bonita a la película y lea son las que hacen que sea un poquito más especial no no soy de meritando el trabajo de catriona pero que hace que yo creo que ella es la que quitando al niño ella es la segunda que se lleva la película no pero aún así ninguna de las actuaciones como que no o sea a mí me encantó que nominaran a jesse bockley porque para mí ella es la mejor pero si se lo va a llevar a ariana divosi este que si o sea lo tiene súper cantado lo tiene merecido también porque es un buen trabajo bailando cantando este ella si no si no estoy equivocado creo que ya es actriz de broadway entonces tiene toda la experiencia entonces este la verdad es que hace muy buen trabajo y es el oscar seguro para para amor sin barreras no que bueno porque existe mínimo que se lleve un oscar es una tristeza que western story no se lleve nada más la verdad que sí y pues también es como un logro el hecho de que ella vaga vaya a ganar el oscar por el mismo papel que rita moreno ganó el oscar exactamente muy pocos papeles se repiten así como también joaquin phoenix y hit ledger ganan por el papel quien más marlon brando y robert de niro por el padrino me parece que ganaron el mismo papel y se va a repetir ahora y bien merecido como dices o esa historia ella yo creo que es el papel que robó la atención y bueno en la otra categoría voy a discutir otra cosa relacionado a esto pero ariana de voz ariana de voz definitivamente tiene las de ganar yo como dije mi personal sería christian dones porque como que ya ya le toca ya ya es una actriz con mucho con mucha trayectoria y a mí sí me gustó lo que hizo en el poder del perro una actuación muy dolorosa y pues que se requería mucho dinamismo mucho dolor mucho sufrimiento y eso le suele gustar a la academia y muy yo le hubiera dado voto a ella pero es ariana de voz quien se va a llevar el oscar definitivamente el mejor actor de soporte serían los nominados siren hines por belfast troikot sur por coda jesse plemons por el poder del perro jake y simmons por los ricardos smig mafi por el poder del perro quien piensas que va a ganar pues mira yo creía antes de que me salen los premios a toda la temporada que codice lo iba a llevar porque hace un gran trabajo yo creo que para mí él es el que se lo merece es una actuación distinta este que tiene ahí en la intriga hay toda la película es uno de los que junto con benedict que mantienen durante las dos horas que dura el poder del perro que es una película que puede usar algo lenta y es parte de lo que te mantiene ahí no sea su actuación pero pues ya también está súper cantado que se lo va a llevar troikot sur porque se ha ganado todos los premios por coda que no o sea que no me enoja me da gusto el hecho que es un actor sordo mudo que es el estando esta visibilidad que todo este este es todo este pues mensaje de coda que están trascendiendo ahora los premios y la verdad es que pues me da gusto por ese lado aquí yo creo que esta categoría fue muy controversial yo no hubiera nominado ni a jesse plemons ni a jake y simmons o sea teníamos al actor de titanes que era que era mucho mejor y otros actores que hubiera habido un poquito más de pelea pero aquí la verdad es que esta categoría se me hace aburrida como que pudiera que hacerle por lo segura igual que la de que te reparto pero me da gustos a me da gusto tanto en lo de ariana como lo de como lo de este troik porque porque es un actor distinto no sé entonces es el premio que se va a ganar coda seguro porque los demás no sabemos este pero pero bueno es es ya está muy cantado si es cierto otro iba a ganar este me gustó mucho lo que hizo yo creo que fue el mejor personaje de la película que bueno que no fue nominado eugenio darpés la verdad no lo merecía pero el caso es que si él lo va a ganar con 10 misma fin de los cinco creo que es el que me da un mejor papel él lo estaba ganando todo en todas las asociaciones de críticos de eeuu de cada estado él era el que estaba ganando la verdad todo y era el favorito pero luego luego fueron los premios ya los grandes los importantes entre comillas y troy fue aumentando la popularidad también con el hecho de sus discursos a la hora de recibir los premios pues el hecho de que sea una persona bastante encantadora en sí eso le está ayudando muchísimo todo influye y todo el tema que te digo también de que te esté atrás alguien o sea una buena empresa productora apoyando entonces eso también sirve está difundiendo su mensaje su discurso a veces también aunque no debería hacer los premios también se van para darle un discurso no entonces no estamos demeritando su actuación claro porque es muy buena pero a veces a veces esa es la diferencia en esta categoría por ejemplo en la categoría de los actores de soporte en lo que yo siempre me fijo es en qué tanto robó la película yo creo que estas estos premios se llevan a cabo por eso que tanto se robaron la película que tanto le quitaron protagonismo a los protagonistas mismos entonces sí cierto aquí en este caso truco chur si cumple con eso él es lo mejor kodi smith mafi para mí también robó la atención de benedict cumberbatch aunque no lo creas porque sí cierto es algo más metódico es muy misterioso es muy es una actuación sublime es una actuación más contenida o sea definitivamente que la de tronos actualmente distinta y la cosa que te iba a comentar es que no me acuerdo del nombre de este chavo pero el que salió en website story con la bandita el chavito sí 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 totalmente sí me gustó mucho lo que es una lástima que no recibió la atención pero bueno tiene afortunadamente varios proyectos ahí que ya agarró los nominados a mejor actor principal son javier bardem benedict cumberbatch andrew garfield will smith y denzel washington es obvio el will smith va a ganar es contra mi voluntad exactamente si will smith ya lo va a ganar es algo muy seguro es el oscar de carrera de que ya es hora de dárselo si lo que hizo está bien me gustó como trabajó pero una buena actuación no podemos negarlo pero pero no es nada extraordinario o sea es lo mismo que sucede en actor de reparto que tenemos la actuación contenida esté muy bien hecha que hace benedict cumberbatch y contra la actuación más maya más llamativa no es mala es una buena actuación la de will smith perfecto su nominación pero yo no yo no se lo hubiera dado o sea pero pues bueno ya ni modo que hacerle ya le van a dar su oscar por fin a will smith lamentablemente digo para mí lo merece a benedict efectivamente si lo ganaba andrew garfield también iba a ser wow super padre para mí pero pero va a ser para will smith si ni discutamos más de esto porque a mí me pone mal lo curioso es que yo pienso que si no hubiera estado will smith andrew garfield es la segunda opción y no increíble no es tanto por la película de tick tick boom sino por lo que hizo en spider man la popularidad en donde salió este es la levantó muchísimo de los tres de spider man es como que el que más se está hablando andrew garfield así que eso le levantó mucho así que si no hubiera estado de verdad will smith yo creo que andrew garfield se lo ha llevado de cajón a fuerzas y benedict cumberbatch si me gustó pero de igual manera como lo que está pasando con cody smith empezó muy bien todas las asociaciones de críticos lo estaban premiando lo estaban llamando para para que él fuera el favorito y luego entramos en esta temporada de premios de las premios grandes y su nombre fue desapareciendo poco a poco y si es una lástima porque de hecho mi favorito sigue siendo andrew garfield pero will smith 17 igual está igual que tú me bueno ahora se viene la buena esto ya creo que la que tenga más discutida de todas las nominadas a mejor actriz principal son jessica chastain olivia colman penelope cruz y con kit man y christian stewart primero que nada quien crees que no vaya a estar ahí arriba quien no me lo pecos obviamente y luego este al principio sonaba mucho pero ya no ni con kit man ok dame un orden del menos al más probable empezamos con penelope luego nicole de ahí yo creo que este porque ya perdió fuerza también aunque también lo merecería bolivia colman y luego en la primera no sé no sé yo no he visto a jessica chastain en los ojos de mi país pero para mí este es que estoy en un en un dilema muy grande porque jessica chastain es una actriz que a mí me cae muy bien o sea no nada más sus actuaciones son muy buenas de hace tiempo merece un premio así este pero también ella como persona los movimientos que realiza las las causas que apoya la verdad es que es más una es más increíble entonces a mí me encanta y es chastain pero christian stewart hace un trabajo súper bueno como que es un trabajo que te envuelve literalmente carga con esta película y es una película difícil porque es una película distinta lenta en momentos un poquito medio es diferente no entonces es pesada de ver spencer la verdad si es un poco pesada de ver porque no ha tenido la reacción de la gente tan buena como se esperaría es que es que la gente esperaba ir a ver como un de crown otra vez no es esto que no entienden que era una una como lo pone al principio es una fábula de la fábula de una tragedia está ahí literal es tal cual porque te pone cosas muy que son este ilustrativas ya no es un poquito distinta pero bueno a mí está todo todo así como existe ahorita de los otros de por del perro que siempre todos los críticos iba ganando los premios bueno así que christian subaracismo ganando los premios estuvo a punto de no estar nominada también es que no la quieren mucho o sea también es tan querida influye el problema y es muy querida entonces yo creo que ahí es la diferencia digo yo no puedo decir qué onda pero estoy seguro que es un gran papel y es chastain porque siempre lo hace este pero pero para mí christian es esa es 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 un óscar que me encantaría que se llevara ella se lo lleva cualquiera las dos estaría bien pero pero si me gustaría que para uno que no te puedo decir cuál de las dos porque las dos me encantan entonces pero no me gustaría que fuera porque no les cae bien christian o sea que no se lo ve y que la otra porque si les cae bien sí entonces eso no estaría tan padre mi orden de menos a mayor sería penelope cruz también a pesar de que penelope cruz haya ganado que en el festival de canes este no de haya quedó olvidada para mí penelope cruz y luego olivia colman a pesar de que sí también su nombre ha sido sonado no ha ganado nada y más en el bafta que el bafta pues obviamente es una actriz muy querida no lo ganó entonces luego después de olivia colman sería nicole kidman y si está entre jessica chastain y pienso que christian stewart la cuestión es que yo ya vi los ojos de tammy fey si hace una buena interpretación a mí sí me gustó igual con el maquillaje se han dicho que no han conectado bien con su actuación entiendo que lo vean como algo muy exagerado es muy volátil lo que hace pero la película es así se supone que así le quisieron dar ese estilo este personaje de tammy fey es es algo que nunca había visto en un tipo de biopic es algo muy distinto pero jessica chastain llena los zapatos muy bien de principio a fin el problema que yo tengo con la película es que al igual que bohemian rhapsody se lleva en diferentes lapsos de tiempo se siente como un collage así que no aprovechamos muy bien los tiempos en diferentes los diferentes años que se lleva a cabo me hubiera gustado más que se enfocaron como en cierto periodo y punto pero en cuestión de la actuación jessica chastain si cumple el asunto es que con kristen stewart a mí también es mi favorita si ella lo gana yo estoy muy feliz no soy muy fan de la actriz pero realmente lo que hizo en spencer me voló la cabeza es una muy buena actuación una muy buena interpretación algo distinto lo que ha hecho y se se siente como la historia pues que estaba muy adecuada para la actriz debido a que al igual que el personaje que ha tenido problemas personales kristen stewart ha sabido manejar ha sabido cómo manejarlos bien de su vida personal a su vida actoral fue el papel perfecto para ella es cierto desgraciadamente la popularidad de ella más el hecho de que el film tampoco le fue tan bien porque causó controversia con el hecho de que fue muy dividida entre la entre la crítica y la audiencia no mucha gente la vio por lo mismo de que está muy pesada es un drama pues muy metódico entonces está un poco complicado para que lo gane pero también sirve como una herramienta de como como no fue premiada en nada porque no recibió nominación ni en el bafta ni en el globo de oro ni en el sac el sac fue de los más importantes que de precisamente en el sac lo ganó jessica chastein entonces pues sí jessica chastein tiene las probabilidades más altas pero aún así no descontaría mucho a christian stewart y tengo miedo de que de que no le den pues el apoyo necesario porque realmente se lo merece así es esperemos a ver qué pasa es otra de las categorías complicadas otra vez yo creo que es la categoría más complicada a mí fue similar al año pasado en donde de la nada para mí francis mcdormand ganó el oscar que no era lo que yo esperaba y no sabía que ella había ganado el bafta por nomadland y ya con eso fue más que suficiente para para haber ganado el oscar y de verdad no la tenía no la tenía yo entre las favoritas y fíjate salió así entonces jessica chastein nos quedamos bueno no te puedo decir no te puedo decir o sea la verdad estoy así de que es entre ellas dos de manera el poder el impulso de trajes que chastein definitivamente porque es la que ha estado ganando los premios últimamente el bafta para mí no me sirve como de referencia con este premio porque a christian no le iban a nominar nunca porque por el tema que estaba interpretando o sea ahí no importaba que fuera no tuviera competencia no le iban a nominar por ese papel aparte el bafta ganó otra actriz una actriz que ni siquiera estaba nominada aquí entonces eso fue el parteaguas de ahora sí de plano no sé quién puede ganar pero bueno pues yo me quedo con jessica chastein como la ganadora oficial pero espero que christian stewart realmente lo gana los nominados a mejor dirección son kenneth brana por belfast y usuke hamaguchi por drive my car paul thomas anderson por licorice pizza jane campion por el poder del perro y steven spielberg por west side story jane campion no hay competencia sino ya ni la discutamos jane campion el directora del poder del perro va a ser la ganadora y que bueno la verdad lo merece la verdad sí lo merece creo que desde las cinco de los cinco nominados jane campion es quien hizo el mejor trabajo en mi opinión en ese aspecto pero si hubiera estado de nivel año me hubiera gustado que ganara si te opino lo mismo o sea yo creo que si pueden haber quitado algunos directores de estas pelis de los que están aquí o sea para mí sobre todo que hay si o sea como que si yo creo que y esa es una cosa que a doom le va a ayudar para que le den los premios era son o sea a veces aguarde lo que pasó con algo con con ben affleck que nos nominaron por director y a la mejor película y también puede ocurrir el mismo caso como el señor de los anillos de que ya sin la parte 2 de doom tiene el éxito para empezar a lo mejor ahí donde puede ganar más premios tienen más posibilidades y de ser así yo a lo mejor hubiera quitado a en el plano para poner a decir el año creo que para mí no lo hizo mal pero fue como que el más débil de los cinco entonces nos quedamos con quien cambio verdad no hay no hay no hay dos y qué bueno si se lo merece y pues ya creo que ya más queda la última categoría que es mejor película que también tiene algo que discutirse pero los nominados son belfast cola don look up drive my car de un king richard de cruz pizza nightmare alley the power of the dog y west side story a ver qué opinas de las nominadas pues aquí estamos entre dos belfast no pero no 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 era era una broma entre el poder del perro y el poder del perro lleva mucha impulso pero ahorita coda sorprendió con el premio de los tags que ya no es tan tan indicativo la verdad porque es como que premio el elenco pero se lo llevó dando la sorpresa y se acaba de llevar el premio de los productores que es del gremio de los productores que se casi siempre no siempre atina pero pues siempre como que hay más o menos no entonces es un buen indicador entonces la sorpresa y está tomando mucha el asunto hay tema el poder del perro es una película de netflix y quieras o no la academia como que no está tan todavía no se anima a darle el premio mejor película a una película para un filme de de una servicio de streaming exactamente entonces bueno que coda también es una película que digo es una película que se hizo para cine pero este la compró en estados unidos apple tv plus y la transmitieron por allá aquí en méxico dice vio en latinoamérica se vieron los cines por este entonces pues quieras o no hay también eso incluye que el poder del perro puede tener eso en contra que es de netflix este que es una película también que dividió opinión un poco porque para algunos les pareció muy lenta que bueno eso no es tanto definitorio porque no más la han ganado el año pasado y fue la película más lenta que no entonces entonces o sea ni la más aburrido yo creo que la combinada será la por para mí entonces ganó pero aquí el poder del perro es una película que tiene mucha calidad se nota por eso es que dijimos que jane campeón debería ganar mejor va a ganar mejor directora porque es una calidad que se nota cuando lo ves una película otro nivel como lo vemos con otras con otras de las películas nominadas pero pero coda se puede llevar la sorpresa una película que a todo mundo le ha gustado que toca el corazón es un remake de una película este francesa que yo vi la familia beli es que es muy buena también pero ustedes tienen ahí como a mí yo como ya lo dije hace rato la que más me gustó por más que me puedan decir lo que sea mi fue king richard esa es la película que a mí me gustó en todos los aspectos sean si le dieran el tema que incluso que será feliz pero eso no va a suceder este pero de esas dos hijos le dio la verdad es que no sé no sé por cuál me inclinaría todo puede pasar yo creo que de merecer la hijo lee la verdad es que no sé este año no hay una película como otros años que diga es que es la que me encantó y la quiero que gane está bueno sería king richard pero no hay tantas esta historia me gustó muchísimo pero lo curioso es que al principio esa historia sonada como para mejor película pero es otro remake también como que no que no creas que el hecho que es un remake a mí me encanta que yo no de mérito pero pero pues también me gusta ver cosas que son nuevas nuevas no entonces pues híjole no sé no sé todo yo en un momento cuando recién salieron nominadas y no estaba nominado este denny dije a lo mejor van a compensar donde la de una por película este pero ya conforme avanzando dije no no va a suceder o sea no hay no hay manera le van a dar todos los premios técnicos que hay por ahí va a ser la más ganadora de la noche de un vas a ver o sea a lo mejor y sí va a ser no no a lo mejor va a ser la más ganadora de la noche de un vas a ver José no lo tengo tengo la duda que ahora no es 4 o 5 fácil pero no va a ganar la mejor película está entre el poder del perro y coda o sea que ahí aviéntase un volado porque tú lo curioso es que son películas bastante distintas una es muy familiar muy fácil de ver y la otra no es mental y muy impactante muy pues sí la verdad sí es algo complicado porque son polos opuestos yo pienso que coda va a ganar porque por lo mismo ha ganado absolutamente más que nada en el gremio de productores que es de los más importantes y no sé el hecho de que ha estado últimamente siendo tendencia en twitter así también como de igual manera con troikotsur los discursos que han dado les ha encantado a la gente la verdad es que coda va en primer lugar pero sí es cierto el poder del perro va detrás de ella y por muy poco si fuera yo creo que es del revés yo creo que es el revés el poder del perro va adelante y coda va muy muy por hasta muy por poco por atrás definitivamente o sea el poder pero se ha llevado todos los premios grandes o sea a excepción desde los productores pero los promes los premios más grandes va hasta crítics este globo de oro que bueno sean los grandes de los peores pero pero sea como que o sea pero como que en general ha habido mucho sea y pues tiene el tema de la directora y esa como que ahí va a ir a pero ya es un mes va a estar bien peleado qué bueno que se complicó la carrera para para que se vuelva más interesante porque es a mí se me hace muy aburrido cuando ya está muy cantado por todo en este en este en este tema pero pues puede pasar o sea todo puede pasar a mí me sorprende el éxito el éxito que está teniendo en premios coda porque si me gustó la película pero no lo merece no exactamente a mí no se me hizo para tanto sea como que no no es cierto si fuera por mí para mí de estas mi favorita de hecho fue dune y yo creo que cumple todas las casillas posibles en ese aspecto porque fue muy buena con la crítica fue muy buena con la audiencia fue vista por mucha gente no 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 fue muy buena con la audiencia no no ya si no estuvo muy dividida fue igual de dividida yo creo que que quedó un look obvio después a mucha gente le pareció aburrida lenta y que no pasaba nada y a otros y nos gustó pero si hubo muy yo sé de mucha gente más gente que no le gustó que la que sí le gustó a yo todo lo contrario incluso a mí a mi familia que no es para nada cinéfila no yo tengo varios que me dijeron porque la calificaste también que estaba bien aburrida no pasó nada está larguísima y yo pues a mí sí me gustó o sea pero pues sí estuvo muy dividida yo sabía que se iba a pasar es una película o sea que a mí no se me hizo aburrida ni me hizo lenta se me hizo bien pero pero sí tenía eso que podía pasar como iba a suceder con drive my car como con películas que son buenas pero son largas y que la gente pues que 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 a lo mejor sintieran que no pasaban mucho no porque quieras o no se nota que es la primera mitad de algo o sea sí 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 claro y fue la mejor manera en que se hizo dune y yo creo que de hecho es de las películas más accesibles de de nivel año yo creo que ha sido de las más comerciales y tras el fracaso que fue day runner este si estaba mucho en riesgo y me ha quedado si hay otro más bledro en el que no hay mucho más de bledos no nunca me atrapó la magia de lo que era bledos y vi la original también pero no nunca me sentí completamente denso en ese mundo de todas a lo mejor tiene relación con razón con la de la audiencia este incluso los críticos e igual a menos críticos si te vas tampoco para así como que se quedaron encantadísimos cuando uno sea muchas de las mira que yo tengo del roten tomatoes de con la crítica la gente yo creo que es la segunda más baja del con la tercera con los críticos de las 10 de las 10 de las 10 y con la gente no con la gente si estuvo bien si estuvo bien estuvo bien si un 90% pero digo que a mí no me choca de roten tomatoes pero ahorita no es ningún indicador ni nada pero puedes dar una idea pero al menos con la crítica así o sea como que si te vas dando cuenta y sí porque yo me acuerdo que revisé y si a gente que la criticaba de lenta de que no pasa gran cosa pues sí pero bueno pero si es una muy buena película que te digo en algún momento llegué y pensé que puede llevarse el galardón grande pero no está el coda o el poder del perro y el poder del perro y ahí sí estamos un poco diferente estoy yo porque pienso que coda tiene mayores posibilidades que el poder del perro y tú opinas lo contrario yo opino que el poder del perro es el que va arriba y pero coda se la puede llevar se la puede robar sobre todo por eso que acaba de suceder pero acaba de suceder también no se entiende que esto no va a tener impacto en lo que vaya a pasar en la votación no porque ya la votación ya cerró entonces no sé cuándo cerró pero de haber cerrado la semana pasada este uno si en estos días y porque a veces luego es lo que pasa que las premiaciones empiezan a influenciar en la gente que va a votar y terminan votando por otra cosa entonces bueno si es cierto como quiera está entre coda y el poder del perro ninguna de las otras no tienen oportunidad me alegró que me tiran a el callejón de las almas perdidas sí definitivamente una sorpresa muy buena no sé qué hace aquí don look up fue una sorpresa también no me la esperaba y voy a ser story también se lo merecía y me ha gustado que también que ganara pero yo sé que es no hacer así ya qué nos hacemos pues ya creo que son las todas las 23 categorías las que hemos dicho y a ver pero te falta una de las favoritas del público a ver dímelas por favor porque no me las tengo aquí a la mano pero a ver te voy a decir más o menos cuál es según yo estaba dune estaba el poder del perro spiderman sin regreso a casa estaba cenicienta otra que se llama minamata que es de la que sale a johnny depp estaba el escogedrón suicida estaba hay cuáles otras no me acuerdo cuáles otras cuatro eran otras cuatro que no recuerdo bien también no estaban así como creo que no gotzilla contra com no no pero bueno de ahí cuál es cuál crees que gane spiderman si es por gente si es directamente que la gente pueda votar cualquier persona común y corriente cualquier mortal yo creo que spiderman tiene las mayores probabilidades de ganar eso era a tic tic boom era otra este había otra que era la del army of thieves el ejército de los ladrones me faltan otros dos pero es que ahí te va el tema el tema es que si yo también lo lógico es que sea spiderman pero cuando se sacaron estas 10 las botadas eran otras eran cenicientas hay gente que hay gente hay fandoms que son muy intensos que que pueden apoyar a cosas que no estamos esperando y pues tenemos ahí cosas que puedan dar la sorpresa a mí me encantaría que se lo ganara tic boom o que también spiderman porque spiderman si fue una película fue la película que obviamente que la película del año en cuanto al éxito y el culo que causó no se lo debería llevar spiderman pero pues en esa se lo lleva digo el fandom de johnny depp metieron a minamata y el fandom de camila cabello metió a cenicienta hasta arriba más que nada lo de camila cabello fue por un meme no como para burlarse entre comillas o sea pues no sé pero si sienta sabemos que no está buena bueno a mí yo no la he visto completa porque no la puedo terminar de ver si no a mí sí me gustó digo es una película x o sea me gustó que para pasar el rato o sea tiene muy bonitas canciones y tiene la historia que ya te sabes pero pero no para que se gane la favorita del público o sea no obviamente ahí sabes que está incluyendo un un fandom y hay fandoms muy muy intensos entonces todo puede pasar con esa categoría pues sí es cierto sí es cierto y más viniendo de internet la verdad porque en otro lado tenemos lo de army of tips a la el ejército de los de los ladrones ahí es el el fandom de de Zack Snyder que ya que no pudieron votar por la justicia este dijeron vamos a votar por la otra y votaron por esa entonces ahí está es una situación ahí que está interesante a ver qué sucede y qué bueno que la academia trate de hacer estos movimientos como para acercarse más a la gente pero bueno es muy pronto para saber si en realidad todo esto va a funcionar quién sabe este sí pienso yo votaría por spider-man en ese aspecto como que si la película de la gente es como que la película de sí del cine de ese año yo creo pero bueno sé que vaya a pasar con esas cosas porque hay otra no la de mejor no 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 ya nada 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 la del fan favorite creo que sí bueno sí es cierto bueno qué cosas nada este año va a estar un poco diferente pienso yo que si va a haber un poco más de audiencia obviamente por el año pasado sí cierto fue un experimento aparte y no sabemos como yo no creo que va a haber más audiencia la verdad es que no creo o sea yo creo que poquita no no vaya no va a aumentar bueno sí no si tiene razón sí porque el año pasado fue cuando el año pasado sí contra el 20 entre el 2020 no lo sé porque contra el año pasado sí estuvo pues no había muchas películas la gente no había ido al cine no las había visto este la la igual la misma la la ceremonia fue distinta no fue tan llamativa entonces o sea puede que sí o sea aparte traen estos tres comediantes que pues pinta para qué para que esté interesante divertido entonces a ver a ver yo sí creo que contra el año pasado se iba a superar contra el ante el 2020 no lo sé veremos pues ojalá porque esa para digo no no me gustaría porque dirían ah hicimos lo correcto en quitar las categorías y ya no la van a poner exactamente eso no me gustaría pero pues ya ya veremos no y si se la van a volar todo con el techo porque más canciones más artistas va a haber un número de entrada supuestamente más largo este no sé se van a arriesgar mucho y bueno vamos a ver si funciona porque ya tiene la academia cierta reputación no sólo contra la audiencia sino contra los mismos cinéfilos con la con los mismos este el mismo grupo que está ahí desde los actores directores todos esos grupos también tienen algo en contra de la academia y ciertamente ya son premios de popularidad desgraciadamente y bueno oye pues qué padre esta plática para empezar me gustan muchos los premios yo sé que a ti también entonces qué padre que lo pudimos haber debatido de esta manera muchos puntos a favor y otros muy diferentes eso es lo interesante y bueno qué padre que pudiste hablar conmigo y bueno dónde te pueden encontrar me pueden encontrar en facebook como 5 de 5 o en instagram como 5 de 5 cine y pues te quiero agradecer por la invitación a mí me encanta platicar de estos temas este que bueno que ya lo pudimos cuadrar y pues ya listos para para ver qué sucede este domingo 27 de marzo que seguro estará interesante no como ya platicamos hay unas categorías que que no sabemos que pueda pasar muy divididos y eso es lo padre cuando está muy cantado la verdad es que vimos ni emociones entonces ahorita creo que hay más hay más como que está bien salas ahora frente y eso está está padre entonces esperemos esperemos que pinte bien muchísimas gracias gracias así no de verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación chicos nos estamos viendo pronto cuídense si tienen alguna favorita algo que comentar hágamelo saber cuídense y ay esperan de esperar que 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 pasa no les he dicho pero entrena mis redes sociales porque ahí dice una quinielas por si quieren participar así después de que subieran todas estas dos por favor no esperas nuestros tips ahí pueden comenzarla aún mejor esté porque va a haber premios para los que los que las tienen a mayor aciertos no entonces vayan a mis redes sociales ahí están en la quiniela ya disponible y el domingo 27 6 de la tarde se acaba en la posibilidad para meter tu quiniela ok perfecto y ahí están todas las categorías incluyendo esa última esa categoría extraña pero muy interesante saber que ya participé yo ya voté hago lo también ustedes ahora sí chicos algo menos saber comenten lo que necesiten quién es su favorita cual creen que vaya a ganar mejor película nos estamos viendo pronto cuídense bye y y y y y Gracias.